Aunque lograron liberar la puerta capturada y rescatar a su comandante, las tropas del clan tuvieron que seguir resistiendo ante los cada vez más numerosos ataques del núcleo. Pronto resultó evidente que el núcleo había conseguido construir un laboratorio Kaybot en algún lugar de Empyrean, y estaba formando un ejército a gran velocidad. Las misiones tienen su narración, pero solo la primera y las últimas son largas. Normalmente van a ser las instrucciones muy cortas. Viento, gravedad, lo veis aquí. Misión 2, construir una base y destruir el laboratorio Kaybot. Kaybot son los robots que habéis visto. Hay cuatro tipos de unidades. Hay robots, que son Kaybots, hay vehículos, hay aeronaves y hay barcos. El núcleo ha establecido un laboratorio Kaybot en Empyrean. Elimínalo antes de que el núcleo afiance su presencia en nuestro planeta. En formación, el laboratorio del Kaybot está al sur cruzando el río. Habrá patrullas en el núcleo. Vale, ponemos la música. Hay música más lentita que de construcción, de acuerdo, pero yo no voy a ponerla. Voy a ponerla siempre en música animada. Me gustaría poner otro tipo de música, pero ya sabía, copyright y todas estas cosas, ¿verdad? Vale. Voy a enseñar otra cosa. A esta gente vamos a asignarlo control 1 y lo asigno al grupo 1. Aquí los grupos, al contrario que StarCraft, no tienen un límite. Hay un límite de unidades que es 200. ¿Cómo en StarCraft? Sí, exactamente. Pero no hay que construir depósitos de suministro, ni superamos, ni cosas raras, ¿de acuerdo? ¿Tu casa de aquí? ¿Estás perdido? Bueno. Y la novedad que incorporo también en este juego es poder hacer cadenas de órdenes, ¿de acuerdo? Que esto no existe en ningún juego hasta este momento. Si le he indicado, construyame estos dos, hazme un colector solar, hazme otro colector solar porque me va a hacer falta energía. Los recursos son energía y metal. Oye, ahora me doy cuenta que energía nunca lo tradujeron. Y una vez que tengamos recursos, entonces me hace el laboratorio que hay bot. Hay una torre de láser ligera, de defensa, y la mayoría de las cosas no podemos hacerlo. Esto de aquí no estaba disponible en la primera versión, en 1.0. Esta es la 3.1 porque le puse el parche, ¿de acuerdo? La única ventaja es que estas unidades vamos a poder utilizarlas más adelante. ¿Veis? Estas de aquí no vamos a poder utilizarlas porque son de una expansión, de Core Continent en sí. En lo que se refiere a temas de historia de este juego, básicamente la campaña del clan, la campaña de este ejército, es la que realmente ocurre, pero el núcleo no. O sea, a lo menos estamos jugando con los buenos. Esto... Repáralo luego. Han visto algo. Repáralo y luego voy a enseñar. Luego voy a recoger escombros y recoger árboles, por ejemplo. Árbol elengía 250. No puedo construir nada más, ¿no? Vamos a poner una torre aquí, por si acaso. No tengo robots de construcción, tengo Pee-Wiz, que va de infantería, que hay robots de artillería Hammer, lanzacohetes y Jethro. Vamos a hacer cinco de estos y cinco de estos, por ejemplo. Con la tecla mayúsculas, metes de fin con cinco. Con botón derecho, quitas unidades. He quitado el escombro, he quitado el árbol, hago truñator aquí, quitamos también estos escombros. Podemos asignar donde salen las unidades, si le voy a mover aquí, a partir de rato la unidad saldrá aquí. Al más uno, control-z, seleccionar todos, uno. Vamos a empezar de una vuelta, vamos a limpiar. Porque me gustaría hacer las misiones lo más rápido posible, normalmente siempre me meto a mi tiempo, sobre todo para disfrutar bien el juego. El... ¿dónde está el comandante? Control-C, comandante. El comandante, como no está haciendo nada, le vamos a darle orden de patrulla. Y lo que encuentre dañado cerca suya, lo va a reparar automáticamente. Me gustan los Geothrond que no meten mucho, pero tienen misiles guiados, así que los disparos no los fallan, ¿de acuerdo? ¿En serio? Estas unidades como son muy simples, se reparan rápido. Vale, control Z, control o no. Vamos. Le da con Starcraft a la A para atacar y moverme a un lado. Aquí no, tú vas a mover y también se considera atacar. No creo que haya nada más, vamos a intentarlo. La torre de radar la destruye automáticamente mi ejército, nada más que ven una. Fuera. Vamos para acá, vamos para acá. Una torre de lacer ligera contra unidades ligeras como las mías lo revienta. Por defecto no atacan a estructuras a menos que se le indique. Aquí hay más unidades de lo que yo esperaba. No sabía si con eso era suficiente para terminar la misión, por suerte sí, así que una menos. No todas las misiones consisten en destruirlo absolutamente todo, ¿de acuerdo? Vale. Salvamos... Clang. ¡Gracias!